Caminemos, tal vez nos veremos después No, ya no debo pensar que te amé Es preferible olvidar que sufrir No, no consigo que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida nos separó sin querer Caminemos, tal vez nos veremos después Voy caminando, esta es la ruta que estaba marcada Sigo insistiendo en tu amor que se perdió en la nada Y sigo caminando sin saber dónde llegar Tal vez caminando la vida nos vuelva a juntar No, 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 ya no debo pensar que te amé Es preferible olvidar que sufrir No, no consigo que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida nos separó sin querer Caminemos, tal vez nos veremos después Caminemos, tal vez nos veremos después Caminemos, tal vez nos veremos después